La presencia de un foramen oval permeable es una característica anatómica que favorece determinados tipos de infarto cerebral, el concreto del infarto cerebral de origen desconocido. Y si usted ha tenido un infarto cerebral de origen desconocido y tiene un foramen oval permeable, el cierre percutáneo del mismo puede prevenir eventos en el futuro. Entonces debería cerrarse el foramen oval.